sí, ahora sí estamos grabando y comparto entonces bueno, como les decía la tarea va a estar basada en un BST o un ABBST prefiero, árbol de búsqueda de binario y habíamos visto en la clase anterior antes del control antes de la formativa que un árbol binario de búsqueda tiene esta forma almacena claves, las claves tienen que ser únicas por ejemplo yo les decía que una clave para ustedes en la universidad podría ser el root o el número de matrícula que es único y tienen un orden hay un orden implícito entre estas estas claves un orden piramidal no es un orden lineal ya no estamos viendo estructuras lineales como las pilas, las colas, listas, lazadas o arreglos sino que ahora estamos viendo nodos que apuntan un nodo puede tener más de un sucesor ya en este caso la raíz tiene dos sucesores que son sus dos hijos el 7 y el 5 bueno y la característica de esto que hemos visto es que si yo tengo una clave de valor x en un nodo entonces como mi hijo izquierdo todos los valores bueno este es un árbol binario aquí está el árbol binario de búsqueda perdón todos los nodos si usted tiene valor 8 por ejemplo todos los nodos que descienden por la izquierda tienen que ser menores que 8 y los que descienden por la derecha tienen que ser mayores que 8 y la definición es recursiva y por tanto cada nodo es raíz de un subárbol binario de búsqueda también ya bueno eso es lo que vimos como resumen recuerden que hicimos la inserción lo estoy repasando un poquito cuando insertamos y el árbol estaba vacío queríamos insertar un número por ejemplo el 31 creamos el nodo porque en ese espacio ese espacio es nulo entonces se puede crear ahora quiero insertar el 16 aquí y no puedo porque está el 31 entonces yo tengo que decir o bajo por la izquierda o por la derecha dependiendo si 16 es menor que 31 o mayor como es menor bajo por la izquierda y al bajar por la izquierda encuentro un espacio nulo ahí lo inserto quiero insertar aquí el 45 siempre se entra por la raíz y como la raíz está ocupado tengo que irme o a la izquierda o a la derecha como el 45 mayor que el 31 bajo por la derecha y aquí hay un espacio nulo entonces inserto el 45 ahí ya y así quiero insertar el 24 tengo que bajar por la izquierda y después por la derecha y se inserta el 24 ahí y así es la forma de insertar se inserta siempre en un nodo nulo en un espacio nulo y se baja por la izquierda o por la derecha y hay que validar sí que la clave que se está insertando nunca sea igual a lo que ya hay ya por ejemplo si yo quiero insertar aquí el 24 nuevamente y estoy aquí lo comparo con 31 como es menor bajo por la izquierda lo comparo con 16 como es mayor bajo por la derecha lo comparo con 24 no es ni menor ni mayor entonces aquí falla la inserción y debería retornar false que no se insertó ya y eso es lo que vimos con esta estructura ya vimos la estructura nodo BST ya que tiene dos punteros izquierdo y derecho y tiene dos enteros dijimos que aquí por ahora iba a ser un entero y además tenemos una posición que lo vamos a ver hoy día para qué se usa es para ver que estamos recorriendo bien el árbol porque el árbol al no ser lineal se puede recorrer de mucha manera ya entonces vamos a usar POS para para ir asignando los índices de la forma de cómo recorremos el árbol y ver que está bien recorrido ya entonces hicimos insert vamos a hacer el código esto es lo que estábamos viendo recuerden que por otro lado estábamos viendo que que esto lo estábamos implementando como clase recuerden que vimos algunas cosas introductorial de lo que una clase hace más más así que estamos usando una clase para definir la clase BST y en esto tenemos que aquí está el punto O de la clase para ejecutar esto nosotros típicamente ejecutamos el All el All que lo que hace ejecuta Clean primero y elimina todos los binarios todos los ejecutables y los binarios son tanto el programa BST como el punto O de la clase ya es un punto objeto pero lo estamos eliminando el keyword para que lo genere nuevamente y luego de eso ejecuta BST y BST que lo que hace primero manda llamar a BST punto O BST punto O compila la clase BST punto CPP ya aquí se compila la clase ya con lo mismo flag y la clase es BST punto CPP ya teniendo teniendo el punto objeto entonces compila el programa principal y genera el ejecutable que se llama BST bueno la clase BST que es la que tenemos acá clase BST la clase BST tiene muchas declaraciones aquí de métodos que tenemos que completar nosotros nosotros solamente estamos trabajando en insert recuerden que insert retorna through si es que logra insertar la clave y retorna false cuando no la inserta ya y hay un solo caso cuando no la inserta cuando retorna false que es cuando la clave ya existe en el error si la clave no existe la va a insertar siempre ya vamos al método insert entonces este método insert que codificamos y lo probamos recibe el número que quiere insertar como clave en este subárbol en el subárbol T como esto es recursivo al inicio yo le doy le damos la raíz como subárbol inicial pero después de eso al descender por el árbol eso va a ir cambiando porque lo estamos haciendo recursivo ya y bueno recuerden que preguntamos siempre si había un espacio nulo si hay un espacio nulo entonces ahí lo creamos y retornamos true ya entonces ahí mi arterisco que era nul ahora tiene la dirección de un new nodo BST ya esto es importante porque este doble arterisco ¿por qué? porque va a cambiar la dirección de memoria de el nodo y como el nodo es una dirección de memoria es un arterisco de un arterisco ¿ya? eso si esto si esto no es nulo entonces tengo que validar si debo bajar por la izquierda o debo bajar por la derecha y si en ninguno de los dos casos no es ni menor ni mayor entonces quiere decir que son iguales y retornamos false ¿ya? eso es lo que vimos en la clase si alguien tiene alguna duda me pregunta por favor de esto que estábamos viendo con la inserción bueno acá estábamos probando estábamos construyendo este arbolito que está aquí primero nos saltamos 50 y insertamos todo esto que está hacia abajo porque depende del orden en que yo inserto los elementos es la forma que va a tener el árbol ¿ya? si yo ingreso por ejemplo 10, 20, 30, 40 hasta 100 me va a quedar algo totalmente lineal así es a la derecha va a quedar el 10 a la derecha estar el 20 a la derecha del 20 al 30 a la derecha del 30 al 40 y así me va a quedar una lista lazada ¿ya? y vamos a ver que esos son unos casos muy negativos de los árboles binarios ¿ya? y para eso existe una solución que se llaman los árboles ADL que lo vamos a ver más adelante pero por ahora hay que entender bien el concepto de rol binario de búsqueda ok entonces en este ejercicio formamos este árbol son 2, 4, 6 son 7 claves pero aquí hay 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 hay 8 inserciones ¿por qué? porque estamos probando que el 60 si no inserto dos veces realmente me diga esto que está aquí no se puede insertar ya que no se puede insertar entonces vamos a probar esto para ir recordando bueno esto es lo que quedó y está en Cibeduct también .slash bsp y claro el 60 la primera vez lo inserta pero la segunda vez no lo puedo insertar ahora mire lo que pasa con esto que yo tengo aquí no tengo idea si es que tiene esta forma ¿cómo sé yo que tiene realmente esa forma? ya noten que a la derecha yo puse unos numeritos 50 2.1 30 2.2 el 20 2.3 así eso eso se llama un recorrido de la rol lo que vamos a ver ahora en la slide tenemos lo siguiente variedad diría si no variedad variedad de bst y recorridos ya el punto es que existen muchos bst para un mismo set de datos por ejemplo acá están las claves del 1 al 5 y aquí hay 5 árboles distintos para las mismas claves ya y todos son bst porque noten por ejemplo este que está aquí si este es 4 a la izquierda está el 1 el 2 y el 3 que son menores que 4 y a la derecha está el 5 ya si estoy aquí a la izquierda está el 1 y el 2 y a la derecha 4 y 5 entonces todos son bst válidos pero depende de cómo se fueron insertando los nodos en la forma que fue adquiriendo el error ya este es un muy mal caso porque el primero que se insertó fue el 5 después el 4 el 3 el 2 el 1 descendentemente entonces quedó como una lista enlazada y no se está aprovechando la no se está aprovechando la versatilidad de un árbol binario de búsqueda porque aquí la búsqueda qué costo va a tener la búsqueda en este árbol que está aquí y en este árbol que está acá que tenga una forma así por ejemplo el primer árbol está como equilibrado pero el último árbol está totalmente desequilibrado alguien me puede decir que costo de búsqueda tiene buscar en un árbol equilibrado como este y en un desequilibrado como este alguien me puede responder logaritmo equilineal bien cierto ahora anorecemos el caso lineal primero que más sencillo ¿por qué lineal? porque como dice su compañero es lineal porque hay que recorrer cada uno de los nodos ya si tengo n nodos son alrededor de tengo que visitarlos cada uno de ellos entonces la búsqueda me cuesta orden n ya orden n y eso es lineal acá el logarítmico ¿por qué? porque obviamente el recorrido para llegar a un árbol es desde la raíz al nodo y el camino máximo desde la raíz a un nodo es precisamente la altura del árbol y la altura del árbol es el logaritmo de la cantidad de nodos que tiene si es que el árbol está equilibrado ¿ya? si es que el árbol está equilibrado entonces de hecho para este tipo de formas se crearon estos árboles se espera que tengan una forma como la de los primeros dos árboles se espera hasta el tercer árbol que la diferencia entre dos hojas nunca sea mayor ojalá a dos o tres niveles ¿ya? hay unos árboles que se llaman árboles rojo-negro que hacen unas pequeñas rotaciones chiquititas y aseguran que que la que todas las hojas del árbol si yo tomo dos hojas cualquiera la diferencia de profundidad de esas dos hojas de la altura de esas dos hojas no es no es más que de dos niveles ¿ya? bueno y están los principales que son los árboles ABL que vamos a ver la clase más adelante no sé si la semana que viene ahí lo vamos a ver ¿ya? que ahí se complica un poquito con las rotaciones así que tienen que entender bien esto de los BST para poder entender los ABL ok los dos primeros árboles están balanceados ya que para cualquier nodo interno la diferencia de altura entre sus árboles izquierdo y derecho es a lo más uno si yo me paro aquí la altura de mi subárbol izquierdo es aquí es cero y la de mi derecho es uno ¿ya? recuerden que la altura de la raíz es cero y la altura de un árbol vacío es menos uno ¿ya? eso es lo que vimos también en la clase pasada entonces cero y uno la diferencia es uno y para cualquier nodo interno pero no así por ejemplo para este porque si yo me paro aquí yo tengo que este de acá tiene altura cero está solamente una raíz de un árbol y este de acá tiene altura uno dos la diferencia entre dos y cero es dos ¿ya? no es como como se pide acá que sea lo más uno ¿ya? por tanto este árbol está balanceado y el nodo más profundo donde se produce el de balanceo es precisamente bueno es el nodo uno ¿ya? el uno porque a la izquierda tengo menos uno y a la derecha tengo uno entonces la diferencia es es mayor que uno ¿ya? bien lo que quiero que veamos también ahora que vamos a ver que para que usamos en la posición son los recorridos porque hay muchas formas de recorrer los árboles ¿ya? y son estándar son universales está el recorrido en pre-order en in-orden y post-orden que son los más comunes los que debiésemos aprender al menos pre-orden que significa que yo primero visito la raíz después de visitar la raíz visito todo lo que está a la izquierda recursivamente y después visito todo lo que está a la derecha recursivamente por ejemplo para el primer árbol es raíz izquierda derecha entonces yo debería visitar el 2 primero ahí está visito el 2 primero después me voy a la izquierda y visito el 1 visito el 1 después me voy a la derecha al 2 y visito este árbol que está aquí nuevamente con raíz izquierda derecha ya entonces como la raíz de este de este su árbol es 4 visito el 4 primero después el 3 y después el 5 4, 3, 5 ya entonces es el recorrido en pre-order y es el más usado es el más utilizado para mucha aplicación lo vamos a implementar ahora el recorrido in-order es visita primero la izquierda después la raíz y después la derecha ya entonces para este mismo árbol si yo estoy aquí y comienzo mi recorrido en in-order primero debo ir a la izquierda y imprimo el 1 ya luego vuelvo imprimo la raíz que es 2 y después imprimo lo que está a la derecha todo lo que está a la derecha pero de la misma forma esto es recursivo me voy a la izquierda primero imprimo el 3 después el 4 y el 5 3, 4 y 5 ya es el recorrido en in-order y el post-order es izquierda derecha y después la raíz ya entonces yo primero todo lo que está a la izquierda el 1 todo lo que está a la derecha también en post-order y en post-order dice que es izquierda derecha raíz por lo tanto tiene que ser 3, 5 y después la raíz 4 3, 5, 4 y finalmente la raíz del árbol que es 2 ya noten lo siguiente que siempre la izquierda tiene que estar a la izquierda de la derecha siempre la izquierda es primero izquierda, derecha acá también se cumple izquierda derecha izquierda, derecha el punto donde ubicamos la raíz o al inicio o al centro o al final pero izquierda derecha nunca cambia eso es para que lo consideren pre-orden in-orden y post-order entonces nosotros vamos a usar vamos a ver la recursidad vamos a ir al 3 dice vamos a codificar el método pre-order ya y vamos a asignar a cada nodo la posición que le corresponde en el recorrido este es el campo post de la estructura ya noten que si yo recorro en pre-orden estamos diciendo este árbol que está aquí es primero izquierda entonces por eso tiene un 1 este es el primero después viene derecha ahí está el 2 y este también izquierda derecha 3 y 4 después 5 6 y 7 esos son los índices de un recorrido en pre-order ya que es lo que me debiese dar ya entonces vamos a codificar ese método ya vamos a codificar ese método y tenemos aquí es el size que no lo tenemos todavía el size no lo tenemos aquí está pre-order y print pre-order que vamos a hacer con esto lo siguiente bien el pre-order asigna asignamos al campo post los pre-orders ya y print pre-order es para imprimir en pre-order entonces si me voy acá aquí está print pre-order y aquí está pre-order ya entonces yo tengo que hacer lo que veíamos en la slide asignar en post la posición aquí me van a dar la posición ya noten que en el main yo le doy la posición de i que es un 1 parto con el 1 el primer nodo y le doy le doy la dirección de memoria para que para que aquí lo vaya cambiando cada rata ya entonces cuando trabajamos con algo recursivo porque esto de acá no se puede hacer no se puede hacer sin recursividad se tiene que hacer con recursividad en la asignación del pre-orden ¿por qué? porque yo necesito volver a mi padre para visitar mi otro hijo a menos que yo tenga un puntero del hijo al padre que ya perdería todo sentido la estructura porque se cargaría de puntero yo no podría volver a menos que lo hiciera recursivo ya por tanto lo primero que tenemos que valer siempre es si el nodo actual es vacío o no es nulo o no si t vamos a ver si si es distinto si t distinto de nul ptr entonces vamos a entrar ya como yo tengo un nodo que sé que no es vacío entonces aquí yo puedo eh asignar ya lo que voy a asignar que quiero hacer es t guión pos cierto le voy a asignar el campo eh arterisco pos ya arterisco pos ya el valor que me viene aquí el este puntero que está aquí ya y recursivamente voy a llamar a preorder cierto preorder para la izquierda para la izquierda hice primero entonces t guión izquierda cierto y eh el valor siguiente ya vamos a incrementar arterisco pos vamos a poner así eh arterisco pos más 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 ya eh cuando hay un puntero tiene que ser el tiene que haber un paréntesis aquí para ocupar el operador más más ya para que incremente bien el valor del del puntero entonces aquí le paso pos cierto eso es para la izquierda y para la derecha lo mismo derecha ya entonces yo asigno el primer valor que me viene aquí incremento y me voy a este me voy a la izquierda cuando venga a la izquierda va a asignar el valor lo va a incrementar y y va a seguir recursivamente ya y eso sería todo para ver obviamente que esto esté bien vamos a a imprimir voy a copiar esto mismo que está aquí ya eh lo que tengo que hacer es primero imprimir el el camp eh imprimir la raíz ya vamos a imprimir la raíz espera un segundito eh vamos a imprimir teguen pos ese vamos a imprimir entonces vamos a poner aquí c out inicio c out entonces lo vamos a poner aquí eh vamos a imprimir la clave y entre paréntesis vamos a imprimir la posición ya entonces vamos a imprimir eh teguen key y a continuación vamos a imprimir el preorder que es que es la posición el teguen pos ya entonces cerramos le damos un espacio y punto y coma ya punto y coma entonces ahí estamos imprimiendo y ahora vamos a seguir imprimiendo tanto a la izquierda como a la derecha ya no necesito el campo post y eso sería ya ya entonces podemos poner aquí eh imprime imprime eh dos puntos clave pos eso es lo que imprime en realidad aquí aquí y pos eso es lo que imprime ya eh y noten lo lo breve que resulta el método en ambos casos dado a la recursividad la recursividad ahorra muchas líneas de código a veces cuesta comprenderla al inicio pero pero cuando se maneja bien la recursividad la recursividad es bastante potente aunque en algunos casos no es recomendable eso se los va a dar la experiencia porque van a ver ustedes que hay cosas que se pueden hacer sin recursividad y que son mucho más óptimas ya de hecho este insert que está aquí se puede hacer sin recursividad y vamos a verlo después ya pero creo que probemos esto que está aquí el preorder y print preorder entonces vamos al método el main ahí está preorder y print preorder y vamos a ver si es que imprime ok entonces aquí 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 hay un dice me falta ah ya y acá aquí aquí me falta el doble menor ya controles ok make vamos a limpiar y vamos a ejecutar ya veamos si tiene el orden que queríamos que era este que está aquí arriba y vamos que el 50 efectivamente tiene el 1 el 30 el 2 el 20 el 3 el 40 el 4 el 75 el 46 y el 87 ya es lo que está aquí ya entonces por lo menos podemos comprobar que si tienen los POS bien asignados entonces ustedes de la misma manera pueden resolver ahora in order y print in order y también post order y print post order ya según el recorrido que le quieran dar el error ya eso va a quedar ahí como como tarea por supuesto ya entonces bueno aquí hay varios ejercicios con árboles que lo entendiendo ustedes lo que entendimos de profundidad y altura en la primera clase se pueden resolver esto que está aquí noten el ejercicio 1 dice yo lo que les decía búsqueda NR no recursiva ya ¿por qué? porque noten ustedes que la búsqueda se puede hacer se puede hacer sin recursividad por ejemplo a ver si estoy aquí y yo quiero buscar qué sé yo el nodo 19 noten que bajo por la izquierda bajo por la derecha y bajo por la izquierda siempre voy descendiendo nunca me devuelvo por tanto se puede hacer sin recursividad y va a ser un desafío para ustedes para que lo traten de hacer ya como ejercicio ya hacer la búsqueda sin recursividad y eso es lo que está pidiendo acá en este ejercicio que está aquí búsqueda no recursiva ya note que ahora ya no necesito un doble arterisco bueno la búsqueda no necesita un doble arterisco bueno no hemos hecho la búsqueda tampoco creo que no ¿cierto? no hemos hecho la búsqueda ya entonces también vamos a resolver la búsqueda y vamos a resolver la eliminación también pero vamos a hacer por la búsqueda primero vamos por parte acá hay otra slide que tiene ejercicios de recursividad ya porque bueno aquí como vamos a usar mucho la recursividad desde ahora en adelante entonces va a ser necesario que ustedes practiquen es la recursividad ya y aquí hay ejercicios ya tengo un problema de batería ya ahí sí ok bien 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 lo que vamos a hacer ahora es para seguir ejercitando esto en la búsqueda está aquí búsqueda que dice acá dice bueno hay que codificar los métodos search y search no recursivo el search no recursivo por ahora lo vamos a comentar ya eso hace un test un test compara si la búsqueda que encontraron ustedes recursiva le dio lo mismo que lo no recursivo si no le da lo mismo dice acá entonces imprime un error y se termina el código después lo hacemos hagamos la búsqueda primero para la búsqueda yo estoy aquí voy a hacer 10 búsquedas hay un for desde 0 hasta 9 cierto y voy generando un valor aleatorio ya una potencia de 10 y la voy a buscar si la encuentra o sea si me derrotó no anulo quiere decir que no la encontró le voy a poner clave x no encontrada en el error y si tiene valor entonces la encontró con esta posición ya y eso nos va a ayudar porque tenemos la posición empresa para ver que realmente la encontró en la posición que corresponde ya vamos a hacer la búsqueda si si nos vamos a la búsqueda la búsqueda está devolviendo vamos devolver null por ahora para que no se caiga y lo vamos a probar vamos a hacer este que está aquí ya obviamente no encontró ninguno porque todo está devolviendo null ya ok eh bien lo primero que tenemos que hacer siempre en la recursividad al inicio es poner la condición de orden cuál es nuestra condición de orden aquí supongan que tenemos a ver eh aquí estamos en este árbol que está aquí y yo quiero buscar el 14 cuál es mi condición de orden si este es T al inicio T es la raíz cuál es mi condición de orden quién me dice si se encontró bien si se encontró ok y cómo pregunto eso cómo pregunto si lo encontré este igual a null o eso ya pero este igual null no estoy preguntando si lo encontré estoy validando si es que es nulo cierto y eso realmente es la condición de orden porque noten ustedes que mientras no sea nulo yo tengo que bajar o por la izquierda o por la derecha pero cuando llega un valor nulo por ejemplo si estoy buscando el 16 bajo por la derecha bajo por la derecha y bajo por la derecha llegué a nulo se acabó no está el nodo ya o o que si yo estoy buscando por ejemplo veamos el primer caso entonces el primer caso es que yo no esté nulo pues ya si por ejemplo vamos a poner si T es distinto de null ptr entonces vamos a hacer nuestra búsqueda y si no y aquí vamos a retornar vamos a hacer un return de lo que corresponda aquí adentro ya pero si no entra aquí entonces inmediatamente vamos a retornar false o nulo en este caso perdón no es false estamos retornando el nodo y retornamos nulo ya esa es mi primera condición de borra ahora estando teniendo la seguridad de que el nodo no es nulo preguntamos ¿cierto? ahora recién preguntamos si la clave de este nodo ¿cierto? es igual a la que estoy buscando entonces quiere decir que la encontré ¿y qué hago? entonces aquí retornamos este nodo retornamos t porque la encontré este el caso exitoso si la encuentro tiene que entrar en este if en algún momento va a entrar en este if ahora si no es igual quiere decir que es menor o es mayor ya preguntemos si es menor si este numerito que tú me estás dando es menor que la clave de este nodo entonces vamos a buscar recursivamente por la izquierda entonces va a ser en t ya izquierda voy a buscar num busque num por la izquierda y si no vamos a buscar por la derecha ya no solamente rotund no solamente search tengo que ponerle aquí retund sí porque este está retornando un nodo y esto me va a retornar un nodo lo tengo que retornar acá y aquí también ahora noten lo siguiente que aquí sale más fácil más ordenado eliminar el else por lo siguiente porque si es igual va a retornar el nodo si es menor va a retornar lo que me dé la búsqueda por la izquierda y si no es mayor y por tanto no necesito preguntar si es mayor porque si no es igual y no es menor es necesariamente mayor ¿cierto? y entonces voy a retornar lo que hay por la derecha por la derecha y ahí me queda el método correcto entonces como pueden ver la búsqueda es sencilla también porque yo me pongo en el caso de que estoy en el nodo yo busco yo no estoy buscando en el árbol aquí en el tristo rigor yo estoy buscando si este T contiene la clave o no si la contiene lo retorno bueno si es nulo yo sé que se acabó el árbol y si no y si no es la clave entonces yo digo bueno búscala por la izquierda o búscala por la derecha así de simple ya y aprovecha este mismo método por tanto la recursidad es es poderosa aquí porque me ahorra harto líneas de código entonces acá imprimimos encontró generó esta clave aleatoria y ninguna la encontró vamos a ejecutarlo o no compilamos ejecutamos y bueno las que no encontró son el 90 y el 10 ya ¿por qué? porque 90 y 10 no están ya pero encontró por ejemplo el 30 con pos igual 2 ahí está el 30 y tiene pos igual 2 encontró el 50 con pos igual 1 el 60 con pos igual 6 que está ahí y etcétera ya entonces eso ahora como les digo esta búsqueda se puede hacer evitando la recursividad y sería un buen experimento ver qué es lo que es más rápido medirle el tiempo y esas cosas pero por ahora ustedes hay que baquear como tarea la búsqueda no recursiva hacer esta misma búsqueda pero no pueden llamar al método recursivamente tienen que hacerlo con un ciclo con un for con un while no sé cómo se le ocurra a ustedes ya así que les va a quedar como tarea y lo podemos ver en la clase que viene si alguien lo hizo bien o no ok eso con la búsqueda alcanzamos a hacer la eliminación ya vamos a hacer la eliminación vamos a codificar remove ya y lo vamos a testear también y van a quedar un montón de métodos más que hay que que hay que seguir codificando vamos a tratar de eliminar el 40 vamos a ejecutar remove y lo vamos a buscar después también con el 65 y después con el 50 es decir uno que yo sé que existe que es soja uno que no está y después el 50 y después el 50 que es que es la raíz vamos a eliminar ese y ese y tratar de eliminar algo que no está para ver que están funcionando bien todos los casos ya ya entonces codifiquemos el remove y para eso bueno antes de eso tenemos que entender cómo se hace el remove equipo ya y esto porque tiene un tiene algo interesante bueno en realidad es bastante más no creo que alcancemos a hacerlo vamos a hacer otra cosa mejor vamos a hacer el remove para el inicio de la siguiente clase y vamos a resolver alguno de estos métodos que está acá ya a ver quiero dejarlo a ustedes que hagan algo a ver como se entendió bien la recursividad quiero que por favor codifiquen inorden y post order ya los métodos que vimos para inorden y post order quieran recuerden esto que está aquí inorden print inorden y también post order y post order hagamos uno solo el inorder pero quiero que lo hagan ustedes tienen que guiarse por esto que está acá el pre order recuerden que el inorder está documentado que es izquierda raíz derecha ya izquierda raíz derecha entonces tienen un par de minutos para que lo hagan y le voy a preguntar a alguien alguno de ustedes que me muestre su código o que me indique cómo lo hizo ya por favor trabajando a ver a ver que me muestre se pega bien fránsico que le vaya bien que le vaya bien Tengo problemas con la cámara Pero no importa Voy a estar sin cámara Por ahora chicos Pero Ya entonces ¿Cómo haríamos el inorder? A ver que me va indicando ¿Qué sería lo primero? Para asignar El inorder A la posición ¿Cuál sería el cambio que habría que hacer? Señor Señor Quesada ¿Alguna idea? Todavía no, profe Pero primero tienen que visitar El nodo izquierdo Antes de hacer algo Claro, aquí dice que Primero hay que asignar A la izquierda Después se asigna la raíz Y después se asigna la derecha Acá asignamos primero A la raíz Después a la izquierda Y a la derecha Pero yo no puedo visitar Primero el nodo izquierdo Porque tengo que pasar por la raíz ¿Me entienden? Porque La dirección del nodo izquierdo La tengo en la raíz Ya A no confundirse en eso ¿Cómo lo haríamos entonces? ¿Cuál sería nuestra condición de borde? ¿Cuál sería nuestra condición de borde? Esto es porque Falta más ejercicio de recursividad Pero Es prácticamente lo mismo De hecho Yo voy a hacer un copy-paste de esto Y lo voy a poner acá La condición de borde Obviamente Es que Llegamos a algo nulo ¿Ya? Pero lo primero que voy a hacer yo Es Ir a la izquierda Antes Aquí dice a la izquierda primero Entonces voy a llamarle Inorder A la izquierda Antes de la derecha Antes de la raíz Y eso sería todo Porque noten Que Viene una posición Que es el 1 Y yo le digo Bueno Si no es nulo Sigue por la izquierda Si no es nulo Sigue por la izquierda Y así Y va a llegar hasta que Ese anulo ¿Cierto? Y va a vacinar primero Por supuesto A ver Cuando tenemos El dibujito Aquí se entiende Ya Noten Estoy aquí Pregunto No es nulo Vaya por la izquierda Perdón ¿Cierto? No es nulo Vaya por la izquierda No es nulo Vaya por la izquierda Vaya por la izquierda Es nulo En ese momento Vuelve Aquí Y que lo que hace Pone El 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 preorder Ahí En este que está aquí Y este va a tener El primer 1 La suma 1 En la línea siguiente Un 2 Y vaya por la derecha Por la derecha No hay nada Y vuelve En la recursividad Va a volver acá Porque de acá Se llamó Antes Y aquí Lo que va a hacer Es poner El 2 acá Y luego Va a sumar 1 Y va a ir por Y va a ir por la derecha Va a ir al 3 Y así va a ser Recursivamente Este ¿Dónde tengamos Este de aquí? Hagámoslo con este de acá Que se ve más fácil Vamos a copiarlo Control C Vamos al in order Aquí está el in order No vamos a poner Nada aquí Mientras estamos Y lo vamos a ir llenando De 1 Para que se entienda Quiero que se entienda Esto que está acá ¿Ya? Ok Entonces Viene primero Mi posición La pos Vale 1 Así se llama ¿Cierto? Y este es T Aquí está T Ya me voy a poner Aquí estamos en T Este es T El 50 Preguntamos ¿Es distinto o nulo? Si es distinto o nulo Entonces Vaya Por la izquierda Entonces Por la izquierda Aquí está T ¿Es distinto o nulo? Si Vaya por la izquierda Va a ir acá ¿Es distinto o nulo? Si Vaya Por la izquierda Entonces Va a ir por la izquierda Que es nulo Se va a devolver Y en la línea Siguiente Va a decir T Guión pos Por el arterisco pos Entonces Aquí vamos a poner Recién el 1 Ahí ¿Ya? Y vaya por la derecha Como a la derecha No hay nada Va a volver Aquí mismo Va a terminar acá Esta ejecución Y va a volver acá Donde se llamó Porque yo lo llamé Desde aquí ¿Ya? Yo lo llamé Desde aquí Entonces O sea Ejecutamos acá Por la derecha Y va a volver acá Ejecuta Bueno Cuando lo asignamos Falta sumar acá A 2 ¿Cierto? Porque lo asignamos Y hay que sumar Uno más 2 Entonces Volvimos aquí Después de llamar acá ¿Y qué es lo que hace? El alineo 82 Vuelve a la alineo 82 Aquí Asigna El valor de pos Que en este caso Es Un 2 Suma pos 1 Suma 3 En la alineo 83 Y en la alineo 84 Y en la alineo 84 Llama aquí Por la derecha Entonces Aquí llamamos Por la derecha Esto que está acá En la alineo 84 Entonces Es una nueva Llamada recursiva Que vuelve arriba Pregunta Pregunta ¿El 40 Distinto o nulo? Sí Invoque por la izquierda Por la izquierda No hay nada Vuelve Asigna El pos Al 40 En este caso El pos vale 3 Asignamos el 3 Y sumamos 1 a pos ¿Ya? Y Vaya por la derecha Estamos en el 40 Por la derecha No hay nada Termina esta llamada Y vuelve A la llamada A la llamada Que se hizo por la izquierda En el 50 ¿Ya? Se llamó esta en el 50 Vuelve ahí Entonces En la alineo 82 Dice Asigne pos A ese valor Pos vale 4 Vamos a asignar un 4 ahí Y aumente Pos en 1 5 Y ahora vaya por la derecha Vaya por la derecha 70 Distinto o nulo Sí Dice Vaya por la izquierda Entonces Vaya por la izquierda Al 60 Distinto o nulo Sí Vaya por la izquierda El nulo Vuelve Noten que aquí Llamamos por la izquierda Nulo Vuelve Y la línea siguiente Es asignar el pos Que es El 5 Y suma 1 a 5 Que es 6 Estamos acá Después de asignar Dice Vaya por la derecha Va por la derecha No hay nada Vuelve Y vuelve A donde se llamó Por la izquierda En el 70 Es decir Aquí Y a la línea siguiente Vuelve al 82 A la línea 82 Entonces Dice ahora Asigne pos Y sume 1 Entonces Ahora asignamos 6 Y sumamos 1 Que es 7 Y vaya por la derecha Y vaya por la derecha Y vaya por la derecha Pregunta El 80 Distinto o nulo Si Vaya por la izquierda Por la izquierda No asigna nada Vuelve Asigna 1 Y suma Asigna el 7 Y suma Este va a terminar Con un 8 Y después dice Vaya por la derecha Y vaya por la derecha Y no va a hacer nada Y al final Termina devolviéndose todos Después de llamar por la derecha Porque estas son todas llamadas Por la derecha Y ahí cago Y ahí cago el método Entonces Ahí asignó El inorder De esta forma Y es lo que debiese imprimir Si yo Si yo imprimo ahora Vamos a imprimir así Vamos a copiar este de aquí Ya Y lo primero que hay que hacer Es imprimir por la izquierda Entonces llamo A A print Pero por la izquierda Print inorder Perdón Control C Por la izquierda Print inorder Por la derecha Entonces Imprime a la izquierda Después imprime la raíz Y después imprime a la derecha Ya Si ejecutamos eso Debería salir esto que está aquí Y es lo que vamos a comprobar ahora Ejecutémoslo Comprobemos que es correcto Y resolvemos dudas Ah no No lo estamos No lo estamos invocando Ya hay que invocar Vamos a llamar en vez de preorder Vamos a llamar a inorder Y print inorder Ya Y eso de que lo vamos a comentar Vamos a darle un espacio Un blanco al final Ahí sí Y vamos a terminar aquí Ya Para ver que Que estamos Haciendo Bien esto que está Y terminamos el código Eh A ver Make Comparémoslo Con esto de acá El 20 tiene el 1 El 30 el 2 43 54 65 76 Y 87 Ya Entonces Está ok Ya Inorder Ya Entonces Háganse este mismo dibujito Para el Post order Ya Es importante que se entiendan bien los recorridos Así que Eh Que quede ahí para que usted lo haga Ya Eh Dudas con lo que estamos Con lo que hemos hecho ahora Eh Dígame Entonces para el post order Debería ser Eh Visitar ambos Izquierda y derecha Y luego volver al La raíz Por supuesto Claro Acá dice Claro Eh Izquierda Izquierda y derecha Y al final la raíz Ya Ok Entonces claro Como pueden ver Los métodos serían prácticamente iguales Solamente cambia A donde se imprime Y a donde se llama A donde se asigna Bien Eh Vamos a la clase hasta acá chicos Para que Quería que recordaran bien Lo que habíamos visto de BST Y los recorreros ¿No? Porque viene la eliminación El borrado Y eso es como lo más complicado En el BST Y Ojalá que estemos todos bien claritos El jueves Para que lo hagamos bien Pues y se aprenda bien De hecho lo necesitan entender Para la tarea también Así que Eso Eh ¿Alguna otra duda chicos? No Bien No corre Bien Bien Dejamos la clase hasta acá Eh Nos vemos el jueves Y de ok Todos chicos que estén bien Gracias En el próximo Bien Todo lo fue.